¡Siga bailando! ¡Arope! ¡Siga bailando! Paso, 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 que la estaba deseando Paso, 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 me estaba enamorando Paso, 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 y yo la vi pasar Paso, 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 que la estaba queriendo Paso, 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 que la estaba deseando Paso, 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 me estaba enamorando Paso, 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 y yo la vi pasar Hay una chica que me vuelve loco, que me vuelve loco, que me vuelve loco De noche a día sueño con su boca, sueño con su cuerpo, sueño con sus ojos Será, será que quiero ser su dueño, será, será la quiero enamorar Hoy yo le espero, le digo lo que siento, le hablo y que pase lo que tenga que pasar Hoy yo le espero, le digo lo que siento, le hablo y que pase lo que tenga que pasar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó, 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 que la estaba queriendo, pasó, 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 que la estaba deseando Pasó, 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 me estaba enamorando, pasó, 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 y yo la vi pasar Pasó, 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 que la estaba queriendo, pasó, 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 que la estaba deseando Pasó, 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 me estaba enamorando, pasó, 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 y yo la vi pasar Pasó, pues, y yo la vi pasar